Me lo contaron ayer Tratando de molestarme sin pensar que iba a alegrarme Que tuviera un nuevo amor Ganas tuve de reír Del dolor que a él espera Porque eres convenciera y no sabes de qué Y ya te tomas de mí Sin respiro, sin respiro, cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Antes todo me dolía, necesitaba Y no venía y acababa por llorar Ahora ya estoy bien jurado Ya no hay pena, no hay dolor Ya estoy libre de mi pecado Ya estoy libre de tu amor Antes todo me dolía, necesitaba Y no venía y acababa por llorar Ahora ya estoy bien jurado Ya no hay pena, no hay dolor Ya estoy libre de tu pecado Ya estoy libre de tu amor Ya estoy libre de tu amor Ya estoy libre de tu amor Ya estoy libre de tu amor